Hace unos meses le presenté a Viridiana, heredó a sus hijos una enfermedad ocular. Y al conocer la historia, nuestros aliados hicieron un cambio importante. Vea de qué se trata. Hay que actuar y actuar rápido. Viridiana buscó el apoyo para que Miguelito y Dulce dejaran de vivir entre sombras. Quiero que el día de mañana, aunque yo no vea, que ellos sí vean. Genéticamente, la vista de ambos hermanos tendría complicaciones. Sin embargo, éstas se aceleraron. Afecta al que no puedan ver las cosas pequeñas. Me puse a llorar, ¿no? Dije, por mi culpa están así. Aunque la vida no les ha pintado fácil, Miguelito sueña con ser cantante, lo que motivó a Viridiana a hacer una petición. Si ellos no se operan, ellos van a, como yo, van a perder la visión. Quiero que ellos tengan lo que yo no puede tener, ¿no? O sea, el apoyo de operarse. 20 mil pesos cuesta la operación y hay que detenerlo. Esta historia tocó el corazón del público televidente y de grandes aliados que de inmediato decidieron apoyarlos. Ellos tienen una condición que se denomina aniridia, que está relacionado con una mutación genética que produce ciertas alteraciones en la porción anterior de los ojos. A lo largo de los años en A Quien Corresponda, hemos vivido historias agridulces, donde no todas terminan con un final feliz. El resultado de la niña, pues sí, fue un poco triste, porque de ella sí definitivamente no se va a poder hacer nada. Pues la niña nació con la enfermedad más avanzada, casi como yo ahorita estoy. Pero para Miguelito, el panorama fue otro. Afortunadamente él se pudo detectar en una etapa más oportuna. Estamos a tiempo de que ahorita al operar, pues se pare un poco y pueda él ver mejor. Y la buena noticia lo motivó a concretar algunos planes a futuro. Cuando yo sea grande quiero ser cantante. La mejor manera de decirte quiero es poder cantarte música romántica. Voy a poder leer las letras de las canciones y las voy a poder componer. Requirió una cirugía para cada ojo, en las cuales estuvimos presentes de inicio a fin. Hicimos la cirugía ya de los dos ojos, el día de hoy el segundo ojo, afortunadamente sin complicaciones. Lo que hicimos fue quitar la catarata y sustituir ese lente que está opaco por un lente artificial, que es un lente intracular, dentro del ojo. Lo que le permite, le permite tener una visión un poco mejor en cuanto a nitidez, claridad. Luego de algunas semanas de recuperación visitamos a Miguelito, quien poco a poco comienza a ver con más claridad. Ya veo un poquito más, gracias a todos, porque ya voy a poder ver mis libros. No me voy a poder secar ya casi al cuaderno ni a los libros, le voy a poder escribir bien. Seguimos con las indicaciones, pues para que él siga mejorando y pues el día de mañana, pues sea un hombre de bien y pues salga adelante. Ahora, Miguelito será la guía y quien vea por su familia. Y todo gracias a su confianza y a su apoyo. Ellos ahora tienen un mejor panorama. Voy a poder guiarlos, voy a poder ayudar y cuidar, porque yo voy a ver muy bien ya. Yo quiero agradecer a toda la gente que hizo posible al programa, al hospital, a Jorge Garranda, a la gente que hizo posible, que nos ayudó a donar y a ustedes, pues se hizo posible que mi hijo tenga otra oportunidad. Usted, quien hizo posible este sueño, así como toda la familia, son parte de la gente del Cómo Sí Se Puede. Señor Garranda, yo soy Cómo Sí. Cómo Sí, es una campaña que he iniciado yo en mi oficina, Cómo Sí, porque para el Cómo No tenemos a todos los políticos de México, a toda la gente negativa que amanece todos los días de malas porque ya amaneció. Y nosotros somos un equipo Cómo Sí, vamos a buscar cómo sí se hacen las cosas. A esta familia, a los cuatro, tienen la enfermedad. Duro. Pero se hizo el Cómo Sí con él y se buscó el apoyo de la asociación para evitar la acelera. APEC, gracias de corazón, mil, mil gracias. Ya se operaron los dos ojos, gracias al público televidente, gracias a quienes hicieron posible que se operara este pequeñín. Cómo Sí. ¿Usted qué hace por México? Se pone también a grillar, a criticar, le da juego a todos los TikToks, a todas las páginas y a todos los memes. La costa de la fregada. ¿Y se ríe? Pues, ¿qué se metió? Mejor sea un Cómo Sí a ver cómo cambiamos esto.